Estuvimos en el Parque Ecológico de Río Cuarto, estuvimos participando con los estudiantes ingresantes de Biología, formando parte de las actividades de la Jornada de Trabajo Solidaria 2017. Esa actividad está enmarcada en el ingreso de la universidad. Estuvimos colaborando con lo que son tareas de mantenimiento, con pintura, rastrillaje, limpieza, también como parte de colaboración y con la articulación que tenemos con el parque. Justo en un lugar de Río Cuarto que en los últimos días ha sido noticia, por algunos hechos por ahí no los mejores. Así es, estuvimos charlando sobre los eventos que acontecieron y nos comentaban que fueron bastante repetitivos a lo largo del tiempo, que ahora la tarea es darlo a conocer, es difundir, es concientizar, para que la gente conozca y podamos entre todos colaborar para evitar ese tipo de acontecimientos. ¿Puede ser un lugar donde se vaya de manera seguida, con frecuencia, en cuanto a la continuidad de las actividades? Sí, así es. El parque ecológico funciona abierto al público, con una mínima colaboración en la entrada, con eso también se colabora con las tareas de mantenimiento y los gastos. Y la tarea de todos los guardaparques y los voluntarios es también trabajar la concientización en cuanto a preservación de especies, en cuanto a manejo de flora y fauna, en cuanto a tenencia responsable de mascotas, es muy grande el trabajo que realizan. ¡Gracias!